Es un nuevo formulario terapéutico que incorpora muchas drogas nuevas de las últimas generaciones que antes no estaban en un formulario, ahora está integrado todo y a su vez hemos transparentado el convenio con los colegios de farmacéuticos y los beneficiarios van a tener un descuento que va entre el 45 al 90%. Esto quiere decir que hay medicamentos que van a poder pagar hasta 3 pesos o 4 pesos por un mes de tratamiento. Y por otra parte lo que se incorpora era todos aquellos trámites que eran de excepción y que no tenían una normativa clara y que el descuento se daba de acuerdo a criterios personales, hoy eso tiene un criterio único que va desde el 50% de descuento hasta el 100%, como por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, más allá de los medicamentos, que son 100% por leyes, como el de la diabetes o los oncológicos, se ha incorporado a un porcentaje del 100% algunos medicamentos para la epilepsia, por ejemplo, que antes eran por vías de excepción. Esto va a permitir con las otras medidas que nosotros hemos tomado, ya que ustedes conocen, de poder sacar autorizaciones a través del cajero automático o hacer autorizaciones online, que el afiliado no tenga que venir a las oficinas IAPOS, sino que todos estos trámites con la receta médica lo va a poder hacer directamente en la farmacia.